Bueno chicos, el día de hoy voy a decir cómo conseguir este objeto totalmente gratis que acaba de salir en Spotify Y bueno, es fácil de conseguir, lo primero que tenemos que hacer es entrar al juego, recuerden que link en la descripción como siempre Y bueno chicos, una vez que entramos al juego, chicos, aquí apareceremos, chicos Tenemos que irnos en donde dice World Portals y aquí, chicos, en el portal tenemos que irnos acá Y chicos, tenemos que entrar al portal que dice Kepark, así que chicos, vamos a entrar Bueno chicos, una vez que estamos aquí en el portal, ya una vez que entramos acá, chicos Tenemos que irnos por este puente y aquí, chicos, nos vamos por el puente de acá Y aquí en este tipo portal, chicos, tenemos que entrar Acá vamos a entrar al portal y como pueden ver, nos va a llevar hasta acá Y aquí, chicos, tenemos que hablar con los chinitos, pero bueno, como pueden ver, tenemos que hacer una tipo cola Aquí, como pueden ver, en este caso está cero, aquí nomás se van a acercar Y aquí le tenemos que dar a interactar Y como pueden ver, están en cola, esto tienen que esperar a que llegue a cero Y una vez que llegue a cero, automáticamente el portal se abriría, así que vamos a esperar Y bueno chicos, ahora sí, vamos a entrar al portal Y aquí, chicos, nos van a dar un autógrafo Y aquí, chicos, nos va a dar la misión de recolectar un total de 10 tornillos Aquí vamos a acercarnos y aquí le vamos a dar a él Como pueden ver, acá nos va hablando Bueno chicos, una vez que ya tengamos la misión, chicos Ahora sí, vamos a buscar los 10 tornillos Así que chicos, vamos a buscarlo Y como pueden ver, el primer tornillo estaría cerca de los autógrafos Lo agarramos y como pueden ver, ya tenemos el primer tornillo Ahora sí, chicos, nos vamos a salir Y ahora, chicos, les voy a mostrar cada ubicación de los tornillos Así que chicos, voy a poner en cámara rápida Así que chicos, guíense de mí Bueno chicos, aquí tenían los dos tornillos Así que lo agarramos, como pueden ver, uno está acá y otro estaría aquí Ahora sí, chicos, nos vamos a ir acá abajo Y aquí, chicos, estarían todos los tornillos Como pueden ver, cerca de aquí también, donde tenemos que hablar También estaría otro tornillo, lo agarramos Y aquí atrás, donde están las personas Nos vamos aquí atrás Y como pueden ver, aquí tendríamos el quinto tornillo, chicos Así que lo agarramos Y ahora sí, chicos, continuamos con los demás tornillos Y luego nos subimos aquí en este tubo, chicos Y aquí en este tubo encontraríamos los demás tornillos Así que vamos a esperar a que subamos Y como pueden ver, una vez que subimos acá Chicos, aquí estaría otro tornillo Como pueden ver, aquí alrededor, cerca de los árboles Estaría otro tornillo Lo agarramos Y chicos, ya tenemos otro tornillo Ahora vamos yendo por acá, chicos Nos vamos Aquí no recomiendo que no pulsen nada Solo dejen que su mano aquí nomás se vaya Vamos por aquí Y ahí estaría otro tornillo, chicos Lo agarramos Y chicos, ya tenemos Ya siete tornillos ya, chicos Bueno, chicos Una vez que regresamos, chicos Aquí tenemos que subir al árbol Así que nos subimos de acá Y aquí, chicos Como pueden ver Dentro de este árbol Tenemos que hacer un tubo parkour Para conseguir el siguiente tornillo Nos vamos por aquí Y aquí estaría el siguiente tornillo Haciendo este parkour Si ustedes son buenos en este parkour Posiblemente lo compran de ninguna Pero bueno, no es complicado Pero bueno Como pueden ver Aquí estaría otro tornillo Lo agarramos Y aquí, chicos Ya tenemos el ocho Y ya tenemos ocho tornillos, chicos Y como pueden ver Ya tenemos ocho Ahora sí, chicos Vamos a estar por este portal Nos vamos por aquí Y aquí, chicos Este portal nos va a llevar Al siguiente tornillo, chicos Así que para conseguir el siguiente tornillo Tenemos que irnos por este tipo de nanas Como pueden ver Nos vamos yendo por acá Y aquí, chicos Como pueden ver Cerca de este tipo de parkour Que es como un chiquitito Nos vamos aquí bajando Y aquí abajo Encontraremos el siguiente tornillo Como pueden ver Aquí ya tendremos nueve tornillos Por esto Y aquí, chicos Como pueden ver, chicos Ya tenemos nueve tornillos ya, chicos Ahora nos vamos de aquí, chicos Y ahora sí, chicos Nos vamos a ir directamente de acá Y ahora sí vamos a buscar El siguiente tornillo Que estaría por aquí, chicos Y bueno, chicos Como pueden ver Por aquí nos vamos a ir O sea, nos vamos a tener que subir Por acá, chicos Y aquí, chicos Ahí está Como pueden ver Aquí nos vamos a saltar, chicos Nos vamos Y aquí, chicos Vamos a ir con cuidado No mantengan nada Aquí dejen que se vaya Y como pueden ver El siguiente tornillo estaría aquí No vamos a presionar nada Porque nos podemos caer así, chicos Y ahora acá Vamos siguiendo por acá Subimos por aquí Y como pueden ver Aquí tenemos el siguiente tornillo ya Este es el último Y como pueden ver Ya tenemos los diez tornillos Y bueno, aquí, chicos Una vez que conseguimos los diez tornillos Ahora sí, chicos Tenemos que irnos con los chinistas Así que vamos a regresar Así que, chicos Nos regresamos Y como pueden ver Ya estoy cerca de los chinistas Y ahora sí, chicos Volvemos a hablar Y ya lo tendríamos, chicos Hablamos Y aquí, como pueden ver Nos darían el emblema Y de paso también el objeto, chicos Y así de fácil Lo tendríamos, chicos Solo vayan al cimentario Y ya lo tendrían Ahora sí, chicos Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!